Déjeme saludar a un amigo, alguien a quien respetamos y admiramos y quien seguramente ha estado siguiendo desde Europa todas estas semanas lo que ocurre de este lado del mundo. Ya te extrañábamos, doctor Jesús López Almejo, sus análisis geopolíticos siempre importantes, sus análisis en relaciones internacionales. Mi querido Jesús, a la distancia te mando un abrazo y en serio, ya era hora que regresaras a Sin Censura. Obviamente es una broma, sé que has andado viajando mucho y qué bueno, mi querido Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Pues muy contento de regresar a Sin Censura, de regresar también a México después de las experiencias adquiridas en los viajes, de ver el mundo, de atestiguar de primera mano lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico en un contexto complejo en donde necesitamos entender qué pasa, cómo se origina y cómo nos puede afectar directamente. Y qué mejor que un espacio tan serio para estos análisis como este de Sin Censura, mi querido Vicente. ¿Cómo viste desde Europa el posicionamiento del presidente en torno a la cumbre de las Américas? ¿Cómo has visto a nuestra América moverse hacia la izquierda con la victoria de Gustavo Petro en Colombia, una victoria histórica de la izquierda? ¿Cómo ven desde Europa? Ya ves que ahora el presidente también en la mañanera se quejó de que sus adversarios van sin pruebas a Europa a acusarlo. ¿Cómo ves estos señalamientos entre visiones opuestas de nuestra realidad, de nuestro mundo? Mi querido Jesús, ¿por qué no iniciamos con eso? Pues fíjate que en Europa, Vicente, están bastante sorprendidos cómo de pronto ante el proceso consistente de subordinación en el que se encuentran inmersos los principales gobiernos de los principales países europeos, pues observan cómo en América Latina hay una insubordinación frente a Estados Unidos y que están leyendo que esta insubordinación la encabeza el presidente de México, López Obrador. Primero en el Cumbre de las Américas decían que no se podía creer que México, que está tan vinculado, tan interconectado, tan interdependiente con Estados Unidos en materia económica y comercial, incluso migratoria, a pesar de que no haya acuerdos migratorios, o el acuerdo migratorio es que la gente no pueda pasar en libre tránsito hacia Estados Unidos, tuviera, digamos, el valor de desafiar a Joe Biden al no presentarse a un evento internacional de gran calado organizado por Biden, con el cual consolidaría su liderazgo en América Latina y el Caribe. Recordarás que México, el presidente López Obrador, exigió la presencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, los tres países a los que Estados Unidos excluyó. El presidente López Obrador le recordó a Estados Unidos que ser sede del evento no le daba derecho a excluir a miembros de pleno derecho a esta cumbre. Y a la, digamos, a la declaración del presidente se sumó Argentina, se sumó también Honduras, el mismo Salvador, Guatemala, aunque después el presidente de Argentina, que lo hemos visto bastante pragmático en términos de RealPolitik, un día dice una cosa y el día siguiente hace otra, y después tuvo que argumentar que como presidente pro-témpore de la CELAC tenía que ir a Los Ángeles a hacer frente. Bueno, finalmente, 14 países del Caribe dijeron, si no va al presidente López Obrador, por las mismas razones que está exponiendo, tampoco nosotros vamos a ir a legitimar un evento que al final terminó siendo deslucido, una cumbre de las Américas sin las Américas, en donde, por cierto, aunque no era de América, fue también una delegación de observación española, lo cual te habla, Vicente, de que, por un lado, mientras América Latina está en franca oposición a Estados Unidos, ahora el Estados Unidos encabeza a Biden, Europa está completamente subordinada. Y otro ejemplo, Vicente, de otra región que tampoco está subordinada a Estados Unidos es África. Fíjate que por presiones del presidente Biden y de la Unión Europea, estuvieron arreglando una teleconferencia de Volodomir Zelensky, a quien yo denomino como Voludín Chilinsky, por aquello de la censura en YouTube, si contradice uno la versión oficial de Voludín o Pelotudín, le organizaron, ahora que es la estrella, yo le llamo el Eugenio Derbez Ucraniano, una teleconferencia con los 54 países de África. Bueno, pues, 51 lo ignoraron, no se presentaron y nada más tuvieron que ir cuatro, los más subordinados, los más vulnerables. Pero eso te habla de que incluso un continente que está fuertemente presionado por Europa, fuertemente amenazado por Estados Unidos, dijeron, no vamos a poner en riesgo nuestro pragmático comercio de granos con Rusia y no vamos a estar de acuerdo en someternos a, en este caso, la ideología propagandista que nos está vendiendo Volodín Chilinsky, el Derbez Ucraniano. Y en ese sentido, me parece que si le damos el brinco a Asia, salvo Japón, salvo Corea del Sur, que están también ocupados militarmente por Estados Unidos, y digo ocupados porque en realidad aunque se dice que hay una colaboración militar, hay una cooperación en materia de transferencia tecnológica, la realidad es que Estados Unidos, con sus 40 mil soldados en las bases de Corea del Sur, pues es una ocupación militar de facto, consentida por Corea del Sur, o ya no sabemos si esté consentida, pero los coreanitos sí sonríen, que, salvo de ellos, los otros países asiáticos, la mayoría en Asia Central y en el Hindustán, no están para nada subordinados a Estados Unidos, de tal suerte que han estado rompiendo el bloqueo de las sanciones de la mal llamada comunidad internacional, que realmente Vicente, de un mundo poblado por unas 8 mil millones de personas, la comunidad internacional, entiéndase los 27 de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, y alguno que otro país subordinado en América Latina, como Chile o como Uruguay o Paraguay, que solamente representan unos mil millones de habitantes, bueno, decían que iban a aislar tanto a Rusia de la comunidad internacional por desafiar el orden actual, que al final te das cuenta que cuando la India dice, yo no lo bloqueo, comercio, petróleo, compro petróleo ruso barato, se lo vendo caro a la Unión Europea, pues el negocio lo hace la India, cuando China dice el gas que deja de llegar a Europa por el Soyuz Vostok va a llegar a Pekín, el negocio no lo hace Europa, lo hace China, y entonces entre China y la India, nada más en esos dos países que no se subordinaron, estamos hablando de unos 2 mil 700 millones de habitantes, más los 250 millones de habitantes que tiene Brasil, más los 140 millones de habitantes que tiene Rusia, más los 240 millones de habitantes que tiene Pakistán, que tampoco se subordinó, le dieron un golpe de Estado al primer ministro pakistaní, pero el actual gobierno también está en la tesitura de no confrontarse con Rusia, entonces cuando te das cuenta que incluso en el contexto de los BRICS, con Sudáfrica incluido, ni América Latina, ni África, ni los BRICS, están subordinados a Estados Unidos, algo le está fallando a la mal llamada comunidad internacional monopolizada por Europa y por el mundo anglosajón, que las sanciones, ya en su séptima ronda de sanciones en contra de Rusia, les están repercutiendo más a los europeos y a los estadounidenses con la inflación, que si no llega la razón, la cordura, la prudencia, pues vamos a estar regresando a la época de las cavernas, y vamos a seguir como le está pasando en Alemania, querido Vicente, que por muy verdes y por muy ambientalistas que se consideran, hablando de verdes, el partido verde alemán que resultó ser muy woke, muy progre y muy belicista, están reconociendo la necesidad de que Alemania nuevamente empiece a explotar el carbón, en este caso el Iñito, que es el más contaminante, pero es una medida de apuro, realmente, una medida de emergencia, para poder depender en una medida del gas ruso, porque los alemanes sí pueden sancionar a Rusia, pero cuando Rusia se las devuelve restringiéndoles en un 40%, digamos, el gas que llegaba para Alemania, dicen, es que Rusia está utilizando el tema del gas como herramienta de guerra, pues seguramente esperaban que Rusia recibiera cachetada en una mejilla y pusiera la otra sin rechistar, entonces, en ese sentido, en la medida que haya cada vez menos hidrocarburos en el mercado, se van a disparar los precios de esos hidrocarburos y de todos sus derivados y entonces sí, transporte, electricidad y todas las cosas que ordinariamente nos permiten tener una vida relativamente cómoda, pues se van a encarecer, Vicente, y esta guerra que originalmente empezó siendo militar, pues se va a ir transportando a otros rubros, Vicente. ¿Hacia dónde va esto?